Estaba perdido, escuché mucho ruido Pensé que seguir no tenía sentido, estaba en el olvido Ahora me siento bendecido, me siento bendecido Todo lo que tengo es tuyo, seré agradecido Ya lo encontré, el amor real lo encontré Tú quieres ser como el de los 23, yo quiero ser como el de los 33 Ya lo encontré, ya lo encontré El amor real lo encontré, tú quieres ser como el de los 23 Yo quiero ser como el de los 33 Ella espera porque tú deslizas, porque va deprisa Si tu corazón está en 20 pedazos, tú no eres una pizza Esto no es con tu fuerza, esto no es con mi fuerza Que Dios termina lo que un día comienza, su gracia es inmensa Tu amor es confiable, me siento imparable Me perdono como el ladrón en la cruz, aún siendo culpable Te puedo decir cómo estaba sin Cristo, comiéndome un cable De donde vengo todo aquello resisto, mejor no me hable Que no es negociable, él me sacó del Sahara Me puso una ropa más cara que Sahara Palabra pa' que guiara y espíritu santo que me acompañara Él me cuida donde sea, si ando en la barca calma la marea También hay salvación pa' lo de Corea Dios puso ciego a Saulo pa' que lo vea Y ya, ya lo encontré, el amor real lo encontré Tú quieres ser como el de los 23, yo quiero ser como el de los 33 Ya no estamos en avería, busca de Dios tú deberías De lejos se nota estamos en mejoría, siguiendo sus pasos como aquel día Su sangre me limpio, ya no somos los mismos de antes Bajamos del monte como Moisés, con la cara radiante La calle quiere tarjeteo, yo predicando del Dios de los hebreos Su comentario hace tiempo que no leo, su invitación al mar ya yo la bloqueo No sé cuándo y dónde, pero Dios responde Iré donde mande, del mal tú me escondes Hacerme daño, misión imposible Si me escondo en la mano del Dios invisible Como somos le escucho la voz audible Llámame que este ciervo estará disponible Ya lo encontré, el amor real lo encontré Tú quieres ser como el de los 23, yo quiero ser como el de los 33 Ya lo encontré, ya lo encontré El amor real lo encontré, tú quieres ser como el de los 23 Yo quiero ser como el de los 33 Estaba perdido, escuché mucho ruido Pensé que seguir no tenía sentido, estaba en el olvido Ahora me siento bendecido, me siento bendecido Todo lo que tengo es tuyo, seré agradecido Yeah, JB La voz Canelo Pro Canelo Pro Canelo Pro Canelo Pro Gracias.